Bien, vamos a ver hoy cómo manejamos los archivos en la nube. Con todas las cuentas de Gmail, viene un espacio de almacenamiento en la nube que se llama Drive. Con las cuentas de Hotmail, tenemos un espacio de almacenamiento en la nube que se llama OneDrive. Nosotros podemos ir guardando archivos que tenemos en la computadora en cualquiera de estos dos espacios, si tenemos cuenta, por supuesto. Ya les dije, si tenemos una cuenta de Gmail, lo podemos guardar en Drive. Y si tenemos una cuenta de Outlook o de Hotmail, la guardamos aquí en OneDrive. Vamos a ver el primer paso que sería almacenar en la nube. Y luego vamos a ver cómo hacemos para compartir esos materiales. Tenemos ciertas ventajas. La primera es que están dispuestos siempre para que los podamos compartir. La segunda es que bajamos toda la cantidad de archivos que tenemos en nuestra computadora porque las tenemos reservadas en la nube, en la web. Y además que las tenemos disponibles en cualquier parte del mundo. Nos vamos de viaje y podemos ir a estos espacios de almacenamiento en la nube para poder ver y bajar y trabajar con esos archivos. Si estamos en Drive o, por ejemplo, si queremos partir desde aquí, desde Gmail o desde el mismo Google, hacemos clic en Aplicaciones de Google y elegimos Drive. Lo que se nos va a mostrar es justamente una pantalla como esta. A estos espacios es donde nosotros subiremos nuestros archivos. ¿Cómo hacemos para subir esos archivos? Vamos a Nuevo. Y elegimos Subir Archivo o Subir Carpeta. Si elegimos Subir Archivo... Se abrirá esta ventana para que elijamos qué archivo queremos subir. Nos avisa aquí que se está subiendo. Y en unos instantes ya vamos a tener nuestro archivo. Nos avisa que ya se subió. Y acá tenemos el archivo que nosotros habíamos subido. En cambio, si lo que queremos subir es una carpeta... Hacemos Subir Carpeta. Y seleccionamos de la misma manera como seleccionamos un archivo... Seleccionamos una carpeta completa. Luego de hacer Subir, yo no lo voy a hacer en este momento... Pero luego de hacer Subir, aparecerá aquí que se ha subido la carpeta... Y las carpetas nos aparecerán con este formato. Todo esto que acabamos de ver, lo hacemos a través de Drive. En cambio, si tenemos OneDrive... Los pasos son más o menos similares. Vamos a Cargar. Que sería el equivalente a Subir. Archivos o Carpetas. Si elegimos Archivos... Aparece la ventana para que seleccionemos... Qué archivos queremos subir. Abrimos. Y comienza. Fíjese que acá nos indica... Que se está cargando un elemento. Cuando termina, nos aparecerá... En la sección de Archivos. Aquí lo tenemos. Si lo que queremos cargar es una carpeta... De la misma manera hacemos... Cargar carpeta. La seleccionamos. Y hacemos Subir. En unos instantes, luego que nos avise que ya se subió... La tendremos disponible en este espacio. ¿Cómo hacemos para luego pasar estos links... Y que otra persona pueda utilizar estos archivos o estas carpetas? Presten atención porque esto es importante... Cuando nosotros vayamos a manejar... Archivos dentro de nuestra Classroom. Queremos que... Pasarle algún archivo... A los alumnos... Y no queremos que se recargue tanto... Nuestra aula virtual. Desde Drive... Lo que hacemos... Si quisiéramos... Por ejemplo... Compartir esta carpeta... Hacemos... Hacemos... Botón derecho... Compartir. Aquí es importante prestar atención... ¿Qué es lo que queremos hacer? Si acá ponemos un correo, por ejemplo... Le estaremos enviando por mail a esta persona el enlace. En cambio... Si queremos conseguir el enlace... Hacemos clic aquí... Y copiamos este enlace. Mire que acá dice... Cualquiera puede ver. También le podríamos dar... Permiso para editar. Pero generalmente no conviene eso. Copiamos este enlace... Y este enlace es el que vamos a pasar... O... Eventualmente... El que vamos a usar... En nuestras aulas de Classroom. De esta manera compartimos una carpeta. Para compartir un archivo es exactamente lo mismo. Botón derecho... Compartir... Obtener el enlace... Y copiamos el enlace. Ese enlace... Lo pegaremos... En el lugar que nosotros tengamos que... Colocarlo en un mail... O directamente en el aula de Classroom. En OneDrive... Difiere un poquito los pasos. Si es una carpeta... O si es un archivo... Bueno, es lo mismo. Debo... Marcar... Cuál es el que yo quiero compartir... Y hago clic en compartir. Acá en OneDrive es importante... Desmarcar esta opción. Fíjense... Cualquier persona puede editar... Nos aparece... Automáticamente que todos pueden editar. De esta manera... Podrían cambiar algo en nuestros archivos. Nosotros vamos a hacer clic aquí... Destildamos... Permitir edición... Y ahí aplicamos. Y recién ahí apretamos... En compartir vínculo... Para que nos aparezca el vínculo... Que nosotros... Vamos a enviar. De esta manera... Luego hacemos edición... Pegar... Y enviamos el vínculo. Cuando se trata de un archivo... También... Ojo con esto... No se olviden de destildar... Porque ahora vamos a hacer... Otro envío. Buscamos el archivo y lo marcamos... Compartir... Y se repite... Nuevamente... Lo mismo.